Siempre me gustó, deseaba yo estudiar enfermería para dedicarme a los enfermos. Pero claro, mis padres no tenían medios para pagarme la universidad. Entonces me hice uno de auxiliar. Y me mandaron a mí a hacer las prácticas a un asilo. Y entonces me mandaron al asilo de las hermanitas. Y claro, me gustó mucho el trato con los ancianos. Pues íbamos, los llevábamos de paseo, o sea, hacíamos bastantes cosas. Y cuando terminé, digo, pues ya no vuelvo más. Y entonces había una abuelita que me dijo, Uy, usted cuando sea hermanita va a ser muy buena hospitalaria. Y digo, yo hermano, yo monja, el diablo. Y digo, uy, por Dios, yo no quiero ser monja. Vi a algunas chicas y las hermanitas que hacían voluntariado. Y digo, ¿por qué yo no voy a ser voluntariado? Y entonces ya pues fui y dije, mira, yo quiero empezar a hacer voluntariado. Ver a tantas hermanitas ahí contentas entregándose al enfermo. Y digo, ¿y yo por qué no? Ya me pilló, a mí me picó ahí algo. Digo, ¿y por qué yo no? Si ya han podido, ¿por qué no? Y entonces ya hablé con la superior y digo, Oiga, ¿qué se necesita para ser monja? Y entonces me dice, ¿usted tiene vocación? Digo, a mí me gustan mucho los enfermos. Y sobre todo los ancianos. Y digo, bueno, pues venga, vamos a probar. Y entonces pues ya iba, el tiempo que tenía libre, el tiempo que me iba yo a donde las monjas. Con 22 años me entré de hermanita. Y aquí me veas, yo tengo ya 27 años de vida religiosa. En nuestra congregación somos pocas y se están cerrando casas. Y entonces hay mucha gente que ayudar. Muchísima gente. Sobre todo ancianos que se ven muy abandonados, entre comillas, porque la familia no puede, económicamente no los puede tener. Entonces nosotros no llegamos. No llegamos. Yo creo que estoy recibiendo más de lo que doy. Una sonrisa te llena mucho más que si te dan económicamente dinero. El que te hagan una sonrisa, el que te den una gracia, aunque el que te den cosas que para ahora el mundo eso no vale, para nosotros eso es muchísimo más. Entonces hoy estamos aquí, a lo mejor mañana estamos en la China, a lo mejor estamos en diferentes partes del mundo. Siempre encontraremos, siempre encontraremos una capilla, al señor en esa capilla y a un anciano, porque nuestro único apostolado son los ancianos. Gracias. 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 Gracias.